¡Hola Amigos! Hoy vamos a hacer una crema de calabaza o zapallo, como se le dice en mi país y esta crema es ideal para todo el que quiere comer algo rico, sano, saludable y sin muchas calorías es, por supuesto, vegana y vegetariana así que yo los invito a ver los ingredientes y luego la preparación Los ingredientes para la crema de calabaza liviana son 2 dientes de ajo, que los partimos por la mitad estas son aproximadamente 2 cucharadas de pimiento rojo, que no le quitamos la piel esta es una cebolla mediana, que la cortamos pluma esto es aproximadamente 2 cucharadas de repollo morado, si tienen blanco también lo pueden usar y esto lo vamos a colocar específicamente por un tema de sabor aquí tenemos un zapallito italiano completo, es mediano en otros países se le llama calabacita, calabacín pero nosotros acá le llamamos zapallito italiano esta es una zanahoria mediana, que no le quitamos la piel y la cortamos en rodajas y estos son 300 gramos de zapallo o calabaza vamos a utilizar aceite de oliva, una cucharada utilicen el aceite que ustedes habitualmente usan, nosotros vamos a usar aceite de oliva esta vez y una cucharada una cucharadita de sal, y ahí también lo dejo al criterio de ustedes, si le colocan menos sal, más sal eso va a gusto de ustedes esta es una papa mediana, que la dejamos en agua y eso se hace básicamente para que no se oxide la papa aquí hay 1 litro de agua hervida, pero puede que ocupemos menos eso lo vamos a ver una vez que empecemos a hacer la crema de zapallo y por último están los condimentos o aliños aquí tenemos pimienta en grano, que la vamos a usar a gusto aquí hay una cucharadita de paprika o ají de color y por último, el orégano seco, que es una cucharadita Amigos, la preparación es la siguiente vamos a encender la cocina a un fuego medio y vamos a utilizar este sartén tipo wok que es ideal para esta preparación y para mostrarles para que ustedes puedan ver bien aquí le colocamos el aceite de oliva y estos vegetales que siempre van primero para hacer un sofrito que es la cebolla, el ajo, el pimiento rojo y el repollo morado, en este caso, o col, como se llama en otros países y vamos a aprovechar de condimentar con ají de color, orégano seco y la pimienta en grano y por supuesto, incorporamos la sal unimos bien, nos ayudamos de una cuchara de madera y ahora le colocamos el resto, los vegetales, como la zanahoria, el zapallo el cebollito italiano, o calabacín, calabacita, o zucchini, como le llaman en otros países y por último, la papa cortada en 4 vamos a unir bien estos ingredientes para que se mezclen bien con los condimentos que ya le habíamos colocado y vamos a colocar 750 mililitros de agua hervida vamos a tapar el sartén y vamos a dejar que los vegetales se cocinen aproximadamente 10 a 12 minutos vamos a ir probándonos con un cuchillo, a ver si la papa, el zapallo, calabaza y la zanahoria están cocidos y es el minuto de apagar el fuego y vamos a llevarnos de un espumadero para retirar los vegetales y también con eso, llevamos a que nos baje la temperatura y es lo que va directo a la licuadora y vamos a licuar y vamos a ir cuidándose así la cantidad de líquido que vamos a colocar en la licuadora porque la idea es que nos quede una crema y vamos a ir cuidándose ustedes ven, el caldo nos queda espectacular, lo que nos sobra nosotros lo congelamos y nos sirve después para otras preparaciones aquí vamos a utilizar un cucharón de caldo de los vegetales y nos vamos a llevar de este baño de cocina que es ideal para que, por si es que salta algo de la preparación vamos a licuar completamente vamos a seguir incorporando todos los vegetales hasta licuar completamente y que nos quede la consistencia de una crema que realmente es exquisita es justo de grandes y de niños y ahí les vamos a mostrar que nos quedó prácticamente una crema sin necesidad de agregar ningún lácteo y esto va a un pocillo especial para sopa o crema de calabaza en este caso y que lo vamos a decorar con unas hojitas de perejil y disfrútenla porque realmente quedó deliciosa Bueno amigos, gracias por haber visto este video si les gustó, coloque un me gusta, no olviden compartirlo con sus amigos y les cuento que esta crema de calabaza es simplemente deliciosa y también es ideal para niños sobre todo para incluir todo tipo de vegetales porque es una forma bastante buena de darle a los niños todo tipo de vegetales en esta presentación tipo crema que les encanta por lo menos a los míos les encantaba y les sigue gustando ahora así que esta es una crema para niños, para adultos y para todo el que quiera disfrutar de una crema de calabaza rica, baja en calorías y realmente súper fácil de hacer como ustedes ven yo les recuerdo que nosotros estamos en Twitter, en Facebook y nosotros como siempre vamos a seguir trayendo recetas sin gluten, sin lácteos ricas, fáciles de hacer y saludables ¡Hasta la vista!